Amores Regresa de nuevo a mi Amores Retorna a casa Regresa De nuevo a mi Amores Retorna a casa Tengo miedo del mundo Lento de ti ¿Por qué? Vas a dejarle En un mundo tan amargo Si estoy solo Te esperaré Todo el tiempo que quieras Y más te ruego Vuelve a casa, regrese a mi La gente me hizo Carvajal Mucho cariño, real reencuentro Oye Nelson, muchachos Frank Vete a la fragata Marquito Mucho cariño Ahí ¿Por qué? Vas a dejarme En un mundo tan amargo Si estoy solo Te esperaré Todo el tiempo que quieras Más te ruego Vuelve a casa, regrese a mi Ahí 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 Así Filmación de pibe Cariño Ahí Ahí ya producciones Paco Hica Hacemos Amoros Quisera Flores Oye Oye Hoy te casas Mujer que con tu teleluna Medite tus años Lo mejor es Tu primera ilusión ¿Por qué te casas? ¿Por qué te casas? Por orgullo O quizás por malidad Que terminamos Te quiero Vamos por nuestro amor Vamos por nuestro amor En lejos muy lejos Y con su lana Estarás llorando Cuando me recuerdas Cada día más Y con su lana Estarás sufriendo Al saber que nunca Te deje de amar El menito Carvajal Chargarita A ver el encuentro Quien es la muy bonita amor así Puerta de la vida corazón Dile que no puede su emoretar A desde estar lejos de tu amor Ay mira te veo del emplor Tu otra plata viene de alcanzar Que no me lo cambien el color Cuando yo te voy a comenzar Yo sé Que tú Me darás Amor y paz Y yo Hasta el final Ya paré Por el que quisiera Te amaré Te amaré Te amaré Hasta el final Solo quiero que pague tu amor Te amaré Te amaré Hasta el final Solo quiero que pague tu amor Solo quiero que pague tu amor Te amaré Te amaré Hasta el final Solo quiero que pague tu amor Solo quiero que pague tu amor Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré